Domingo Pascual, que aquí en San Carlos Centro vamos a tener dos misas a las 8 y media de la mañana y por la tarde a las 19 y 30 horas en la parroquia. A las 10 y media va a ser la gran fiesta y la gran misa del Domingo Pascual en San Carlos Norte porque no tienen vigilia. Va a comenzar a las 10 y media con la bendición también de las velas, con el sirio, la bendición del agua, por eso invitamos a que lleven velas, a que lleven botellitas para llevar el agua bendecida a sus hogares y también, bueno, si hay algún bautismo vamos a hacer también algún bautismo dentro del Domingo Pascual en San Carlos Norte. Bien, ¿y aquí en San Carlos Centro los horarios? Bien, repetimos, ¿desde dónde? No, 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 del Domingo, 10 y media de San Carlos Norte. Sí, aquí 8 y media de la mañana y 19 y 30 horas en la parroquia. Las dos misas, la parroquia, San José Obrero, el Domingo Pascual no tiene celebración. No tiene celebración. Así es. Bien.